Buenas a todos, hoy os traigo más Skyrim y he decidido hacer varias partes de una mini guía dando consejos útiles y básicos. Y digo esto porque yo ni soy un experto de este juego, ni soy un crack ni nada, de hecho cometo bastantes errores y hago prácticamente lo básico. No soy un especialista ni nada, simplemente que me he pasado casi 3 veces el Oblivion y en Skyrim llevo ya unas 20 horas. Así que para los que vais más perdidos porque es la primera vez que jugáis este juego, pues os podrá ir bien. Vamos a empezar por el primer punto, que sería qué raza elegir. Siempre estáis, ah, qué personaje me cojo, no sé cuál pillarme. Yo os recomendaría que si es la primera vez que jugáis, no hagáis inventos raros. Intentad ir siempre por clases que o tengan bastante buena magia o luchen bien o estén compensados. Sé que estéticamente y tal pueden ser los más simplones a nivel de razas, que son más atractivas quizá los argonianos, los orcos y tal. Pero si queréis que el juego os resulte un poco más sencillo, no os trae más que os pilléis una raza normal, como podrían ser los bretones, los nórdicos, los imperiales o algún tipo de elfo. Y intentéis evitar esas otras razas que yo las veo más para gente que ya sabe jugar y gente que valora más otras habilidades que no las de siempre y las básicas. Así que ya sabéis, si empezáis el juego no queráis hacer inventos y elegid mejor una raza normalita. Ahora hablaremos de las armas. Las armas yo recomiendo llevarlas a una mano, porque a dos manos evitas cualquier tipo de bloqueo o llevar magia en la otra. Así que si podéis usar mejor una espada o una hacha o una mano, mejor que los manobles estos que están por todo el juego, o las hachas a dos manos. Porque ya os digo, estáis indefensos y sí que sacáis mucho, sacáis mucha barra de energía al enemigo si le dais un golpe. Pero entre que son lentas y que no os podéis proteger, pues para mí no cunde. También veréis que hay armas mágicas y armas normales. Yo lo que os recomiendo es que llevéis siempre una de cada y que os guardéis las mágicas para momentos más complicados o cuando entréis en cuevas o tengáis que hacer misiones. Cuando estéis así de paseo como puedo estar yo ahora, intentad usar mejor las típicas armas normales de acero o de ébano o algo así. Porque así no gastaréis carga de las armas matando a un lobo, por ejemplo, que es absurdo. O sea, estás gastando un espadazo de electricidad contra un lobo. Yo en este gameplay lo uso porque luché contra un enemigo que me quitó todas las armas y me solo me quedé con mágicas. Pero vosotros sí podéis evitarlo mejor. Y bueno, ya sabéis que cuando se os acaba la magia de un arma la podéis cargar con las gemas de alma común. Veréis unas gemas que os sirven para cargar las armas. Ahora os hablaré de la magia. Es el tercer punto para mí importante. La magia es muy importante si acabáis de empezar el juego. Así que recomiendo que la raza que hayáis elegido sea especialista en algún tipo de magia. Y para mí las tres básicas son la de restauración, que sirve para curarte de heridas y tal. También la de destrucción, que serían los típicos hechizos de fuego, hielo y electricidad. Y a mí una que me gusta mucho y que siempre he usado es la de conjuración, que es la que invocas a bestias para que te ayuden. Básicamente porque te distraen a los enemigos y según que invocaciones son muy poderosas y te matan a bastantes. Y no va nada mal. Luego tenéis otro tipo de magias como alteración y tal, que no está mal que las mejoreis. Pero si sois novatos y acabáis de empezar el juego, mejor que potenciéis estas tres que son las básicas. Las otras sí que tienen unos conjuros muy interesantes también, pero yo ya los veo más para alguien que domina mucho el juego o que busca otro objetivo en el juego. Como ser quizá un ladro o un asesino o cosas así. Si vais a pasaros el juego y es la primera vez que juguéis, mejor usad estas tres que os he recomendado y ya está. Otro consejo básico que os daría en este juego, y en Oblivion también si es que os lo compráis, es que no abuséis del teletransporte. Es decir, una vez conocéis zonas del juego, si abrís el mapa podéis ir de una a la otra pulsando el botón X o el A en Xbox. Esto es teletransporte rápidamente de un lugar a otro. Este juego es tan grande y tan inmenso, y tiene tantas cosas, que yo lo que recomiendo si queréis subir de nivel es que caminéis, caminéis y os hartéis de caminar. Porque además iréis descubriendo cuevas, iréis descubriendo fuertes, iréis matando nuevos enemigos, incluso os encontráis dragones. Y todo esto ayuda a subir de nivel. Y ya no solo eso, podéis encontrar mucho oro, pociones, armaduras, armas más poderosas, que si vais viajando rápidamente pulsando el botón A, pues es que todo esto os lo perdéis. Y este juego es demasiado grande y bonito y interesante como para que vayáis de un lado al otro sin visitarlo y caminarlo. Y al final os acabaréis aprendiendo el mapa. Yo este aún no me lo conozco, además me parece mucho más grande que Oblivion, Skyrim, no sé, me parece exagerado. Oblivion hubo un momento que yo ya me... O sea, prácticamente si me quitabas el radar ya sabía ir por todos lados. Me decías un pueblo o algo y yo sabía ir. Y supongo que este cuando lleve 60 o 70 horas me pasará algo similar. La brújula es básica que la uséis, es lo que tenéis aquí arriba. Y desde el menú podéis elegir los objetivos que queréis y os saldrá aquí marcado aquí arriba. Es interesante que lo veáis. Ahora viene otro punto que es muy muy importante. Este juego es muy grande y tal, pero también tiene muchos errores, muchos bugs. Se os colgará probablemente la Play o la Xbox alguna vez. A mí ese se me ha colgado dos o tres veces. En Xbox el Oblivion, bueno, no me acuerdo cuántas veces se me colgó, pero fue exagerado. Quizás se me colgó 20 o así. Y de esas más experiencias que tuve, pues ya aprendí a tener varios juegos salvados. Es decir, no confíéis solo en el autosalvado. Primera, porque a lo mejor a veces lleváis mucho rato sin autosalvado, morís y tenéis que volver a empezar. Este juego permite grabar en cualquier momento del juego. Así que aprovechadlo y tened en las ranuras de salvado un par de partidas salvadas en diferentes momentos y la vais actualizando. Es decir, cuando ya llevéis dos o tres horas más jugadas, pues volvéis a grabar encima de esa. Esto os ayudará si alguna vez os transforman en vampiro o alguna cosa, o incluso si os cuelga el juego o alguna misión la falláis. No sé, os puede salvar de muchas cosas. También de cuelgues, de bugs, cosas raras. Así que tened un par de partiditas salvadas. No muy lejanas a lo que estáis haciendo actual. Porque puede ser que ocurran fallos. Puede ser que ocurran fallos porque es un juego muy grande, acaba de salir y no hay ningún parche. Así que otro punto a tener en cuenta. Otra cosa, siempre que matéis a enemigos y tal, registrad los cuerpos. Esto es una cosa básica. Supongo que la mayoría de la gente lo sabe, pero si no sabéis. Porque todos los enemigos tienen dinero, ganzuas, armas, armaduras, pociones. Sobre todo los que serían como mini jefes de grupitos así de enemigos. Esos son los que suelen tener más cosas. Así que siempre registrad los cuerpos porque vale la pena. Otra cosa, este juego tiene muchas pendientes y tiene muchas montañas y tal. Es exagerado. En Oblivion habían pendientes y tal, pero no tanto como este. Este como estás en el norte, pues representa que tienes más montañas y tal. No os rendáis nunca. Intentad siempre subirlas. Es decir, a veces parecerán pendientes imposibles. Pero si vais insistiendo, andando hacia adelante y saltando con el triángulo de la Y. Acabaréis pasando por sitios que pensáreis que era imposible pasar. Eso en algunas zonas. Hay zonas muy empinadas y muy rocosas que es imposible. Pero si veis alguna que es bastante empina y tal, pero que creéis que hay posibilidad, intentadlo porque lo podéis conseguir tranquilamente. Otro punto importante, la lectura. Sabéis que siempre dicen que leer es importante y tal. Pues en este Oblivion también. Os encontraréis a lo largo del juego muchos libros. Algunos son historietas, tonterías. Pero muchos son submisiones. Y muchos otros os aumentarán niveles de vuestras habilidades. Normalmente los que os aumentan habilidades ya tienen como un símbolo raro en la carátula. Y es importante que siempre que veáis un libro os acerquéis y le deis al X o al A. Y se os abrirá el libro. Y así veréis si tiene algo interesante o si simplemente es una historia o una tontería. Así que ya sabéis, es importante leer. Ahora vayamos al siguiente punto que es el inventario. El inventario que lo abrís con el cuadrado o con el B. Es importante que lo dominéis y que seáis hábiles moviéndoos porque si no os pegaréis la picha un lío. Yo lo que os recomiendo es que siempre llevéis varias armas. Es decir, si tenéis una espada no digáis, voy a morir con la espada. No, intentad siempre llevar un par de espadas. Incluso un arco, si sois buenos con el arco. Porque hay enemigos que os quitarán las armas. Otras armas que serán mágicas os quedaréis sin magia y no tendréis armas para recargarlas. Así que es interesante que llevéis varias. Porque si no os podéis quedar en un apuro o incluso quedar sin armas. Como me ha pasado a mí en alguna misión de estas que he estado a punto de quedarme sin armas. Importante también llevar pociones. Hay miles de pociones. Yo os recomiendo básicamente la de mágica y la de salud. Porque son las que más necesitaréis. Porque a veces con los conjuros de restauración tiras demasiado tiempo entre sacarlo, lanzarlo, curarte. En cambio con una poción de salud te la tomas y al instante estás curado. También es importante que tengáis alguna de curar enfermedad. Porque sabéis que en Oblivion os podéis transformar en vampiros o alguna araña os puede transmitir alguna enfermedad. Si os tomáis inmediatamente una poción de estas de curar enfermedad os curaréis de cualquier cosa que se hayan transmitido. Así que no está mal tener un par o tres de estas. Sobre todo por el tema vampiros que os pueden transformar. Y de momento en este juego yo no sé la cura de vampiro como es. Pero en Oblivion recuerdo que era un puto show encontrar la cura del vampiro. De vampirismo. Tuve que encontrar miles de cosas para que me la hicieran. Y bueno, no es tan malo porque eres dios cuando eres vampiro. Pero si carga puede cansar un poco eso de no poder ir por la luz del día y tener que ir chupando sangre y tal. ¿Qué más? ¿Qué más? También veréis unas cosas que son pergaminos. Y esto si lleváis alguna raza o algo que no es muy... Que no tiene la magia muy alta. Pues os sirve para usar conjuros instantáneos. Y es usando unos pergaminos que os encontraréis. Los podéis encontrar en cuevas y tal. Y también los podéis comprar. Así que si no tenéis mucha magia o tal. No está de más que tengáis alguno. Porque os podría salvar el culo alguna vez. Ahora vamos a hablar de otro punto que es luchar o huir. Este es el gran dilema que os podéis encontrar. Yo si estáis en un campo abierto y tal. Y veis que el enemigo es muy muy duro. Lo mejor es que os piréis y os olvidéis del enemigo. O lo matéis a distancia con arcos o hechizos. Porque hay enemigos que os encontraréis que son de un nivel muy superior a vosotros. Y es absurdo que os metáis a matarlo. Y esto igual os pasará con algunas misiones. Ahora algunas misiones que el nivel es desproporcionada a lo que sois vosotros. Así que no os sufráis. O sea, este juego tiene tantas misiones que puedes hacer lo que quieras. Es decir, si te encuentras una misión que no puedes. Pues la dejas ahí aparcada. Como se te queda en el historial. Pues cuando seas más fuerte o tengas más conjuros o lo que sea. Ya volveremos. O sea, no hay ningún tipo de prisa por acabar. Y esto es otra cosa que es importante. Que es que tampoco os obsesionéis con la historia principal del juego. De hecho, este juego para mí es más... O sea, tiene más cosas. Como misiones secundarias y tal. Que no la historia principal. Por lo que estoy viendo. Son cosas más interesantes incluso las secundarias que la principal. Yo os recomiendo que vayáis combinando un poco de misiones secundarias con la principal. Pero que no vayáis a saco por la principal. Porque así vais adquiriendo nivel. Haciendo otras misiones. Vais consiguiendo mejores armas. Amuletos. Y la tira de objetos que os pueden ayudar luego en la misión principal a hacerla más fácil. Y además así le sacaréis más partido al juego. Porque si no habéis jugado nunca. Puede ser que os paséis el juego con la misión principal y digáis. Pues bueno, aquí lo dejo. En cambio, si hoy empezáis a hacer las misiones secundarias. Combinándolas con las primarias. Acabaréis el juego y os gustará tanto el juego. Que seguiréis haciendo misiones secundarias. Porque querréis seguir esta maravilla de juego. Pues bueno, dejo aquí esta guía. El gameplay como veis no tiene nada que ver de lo que hablaba. Si creo que tiene éxito haré una segunda parte. Dándoos cuatro consejillos más. Que os puedan ayudar a los novatos. Y bueno, nos vemos en el siguiente gameplay. Gracias por seguirme 15 minutos. Y hasta luego.